Cambios en la Secretaría de Desarrollo Social, el presidente Peña le dio la bienvenida al nuevo titular de SedeSol, Eviel Pérez Magaña, en sustitución de Luis Enrique Miranda. Le pidió consolidar una política social de Estado con programas transparentes y eficientes. Garantizar las condiciones para que sin lastimar la operatividad de los programas sociales, el blindaje electoral asegure que no existirá ningún mal uso de estos de cara al proceso electoral. Eviel Pérez Magaña se venía desempeñando en la SedeSol como subsecretario de Desarrollo Social y Humano desde el 5 de abril del 2016. Es licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Antes de llegar a la SedeSol era el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado. Del 2002 al 2003 fue presidente municipal en San Juan Bautista, en Oaxaca. Ahí también fungió como director general del Instituto de la Vivienda de Oaxaca y posteriormente como secretario de Obras Públicas del Estado. Fue también diputado federal del 2003 al 2006 y del 2009 al 2012 aspiraba la candidatura del PRI al gobierno del Estado. Y parece ser que por disciplinarse y dejar pasar a Alejandro Murat ya tiene su premio.